Noticias Actual Noticias Actual Noticias Actual Un barbudo de esos que andan con un paño en la jupa explotó como bombeta de turno Y en otras noticias, específicamente en el área de la salud, si usted es amante de las ensaladas, les recomendamos tener precaución ya que hay un nuevo brote de rotavirus Para los que les cuadra jamar sacate, pelen el ojo porque les puede dar un pringapi de marca diablo Esto debido a la aparición de coliformes fecales en algunos establecimientos Y es que en algunos chantes están sirviendo las amas llenas Vamos de inmediato con los más destacados en el ámbito deportivo Que tuanis a lo que vinimos El proceso de la selección nacional se vio nuevamente interrumpido ante la renuncia del técnico extranjero que había sido contratado hace escasos tres meses Pa' variar, el paquetazo que trajeron hace nada ya va jalado con la harina El ex técnico argumentó que los jugadores de la selección no entendieron su sistema de juego No, si es que eso se los va a llevar el diablo por malo Y se nos informa de última hora que en el clásico español el Barcelona acaba de anotar al Real Madrid Fuera vara, voy jalado Hasta aquí llegamos con la información, muchas gracias por haber visto esta edición de Noticias Actuales ¡Qué clase pepino!